¿Qué tal amigos de Veravision? Nos encontramos ya en el Estadio Morelos para dar inicio a la jornada 4 de la Liga MX, Baroni. Recordar que Monarcas perdió la jornada pasada ante Santos Laguna, por lo que tendrá que buscar un resultado positivo como local y ante su afición. Recordar que también el director técnico de Gallos en algún momento fue director técnico de Monarcas. Vamos a ver las imágenes de este encuentro. Arrancó el primer partido de la jornada 4 en el duelo de Monarcas-Morelia contra los Gallos del Querétaro. Monarcas venía de ser derrotado como visitante ante Santos Laguna. Comenzó el primer tiempo, transcurrían los primeros minutos y tras cometer una falta, el jugador número 16 de Gallos, Miguel Zamudio, salió expulsado. Monarcas tenía la posición de balón y algunas llegadas a portería, pero se fueron 0-0 al descanso. Para la segunda mitad del partido, el equipo de la Monarquía siguió dominando. Por parte del equipo visitante entró el número 15, Matías Britos, quien en el partido pasado de la Copa MX, donde también se enfrentaron estos equipos, le anotó gol a Monarcas. Hubo algunos disparos a portería, pero fue hasta una serie de rebotes en el área del Querétaro que Gastón Lescano anotó el gol de la victoria para la Monarquía. Y así llevarse los tres puntos y seguir sumando su segunda victoria en el torneo como local. Vamos a escuchar las declaraciones de los jugadores después del partido. ¡Gracias!